Señor, hoy estoy aquí en esta bonita plaza de Torno Rancho Pasalada. Te pido, Señor, que a mi fiel amigo y compañero de mi batalla le deslevalor de bien y aparentar a todos lados. Te pido, Señor, que me des la sabiduría para guiarlo bien y me des por mi habilidad para meter un buen cabezal y un buen fiel. Que toda esta gente que me despojó con un fuerte abrazo, por ello, la vino. Señor, te pido que a los todos que nos maten los ganaderos y de hoy, donde no lo hago hay buenas jugadas. Por no hay buenas desprendidas, pero que nos detenga, Señor, por alguien en nosotros que nos dé en peligro. Porque la casa nos espera a mi y a mi trabajo. Señor, no me permitas que me lleven mi maturo a todos. Amén, amén, amén. Amén.